Hola, ¿qué tal? ¿Te gustaría convertir esa cafetera o esa lámpara vieja en un dispositivo inteligente, pero no quieres ocupar un switch como este porque, pues a lo mejor se ve feo, porque a lo mejor es anticuado, porque a lo mejor es bromoso, no sé, por lo que sea. ¿Quieres algo un poquito más discreto, digamos? Pues el día de hoy vamos a ver este apagador de pared inteligente, marca TP-Link. ¿Va? Yo soy David González y bienvenido a Automatizame.net Primero que nada, no olvides suscribirte a nuestras redes sociales. Recuerda que si de algo te sirve a ti este o algún otro video mío, a mí me sirve mucho que le des un like, que compartas o que hagas algún comentario. Te dejo los links abajo y gracias. Pues muy bien, así como lo decía en el intro, a lo mejor no quieres tener este apagador porque consideras que se ve feo y tenerlo en la pared de la cocina, en un apagador de la cocina o en tu cuarto, pues simplemente no va con la estética de tu casa. ¿Quieres algo más discreto? Vamos a utilizar este apagador inteligente de pared, en el cual vamos a sustituir el apagador que tienes y vamos a poder hacer estos inteligentes. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con el unboxing? Es un apagador bastante estándar, grande, pues bien hecho, se siente de buena calidad. Y algo que me gustó mucho son dos cosas especiales. Número uno, que tienen aquí un botoncito para que tú puedas prender o apagar este apagador manualmente. Y también tienen un seguro en el cual tienen una protección donde evita que los niños o cualquier persona vaya a meter ahí un alambre y vaya a causar algún corto o algún electrocutarte o algo. Entonces, son dos cositas que me gustaron bastante. Muy bien, ¿qué te parece si vemos la configuración? ¿Qué vamos a necesitar? Obviamente, es compatible con el asistente de Google, con el asistente de Amazon y también con SmartThings. Entonces, creo que eso es algo también una gran ventaja. ¿Qué vamos a necesitar? Obviamente, ya sea el app de Amazon, el app de Google Home y el app de casa, que es el app de TP-Link para controlar sus dispositivos inteligentes. Así que vamos a ocupar dos de esos, ¿va? Te dejo con este pequeño video de cómo lo podemos configurar. Y regreso para mostrarte cómo lo instalé. Muy bien, aquí te muestro cómo se conecta. En mi caso, este verde es Ground, este rojo es la línea y el negro es el neutral, ¿sí? Y nada más es de ponerlo en la caja y ponerle la otra tapa. Muy bien, yo intenté utilizar los tornillos que ya tenía previamente. Pero algo que no contaba es que la cabeza de estos tornillos está muy grande y literalmente cuando trato de poner la cobertura, la tapa esta, pues no. No embona, porque están muy grandes. Voy a tener que cambiarlos. Muy bien, para poderlo emparejar, lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestro app de casa, el cual ya tenemos que haber descargado, y crear nuestra cuenta con TP-Link. Vamos a presionar el símbolo de más que está en la parte superior derecha. Vamos a buscar en la lista enchufes inteligentes y aquí tenemos el KP200. Ok, dice que si ya lo tenemos conectado, le decimos que sí, que si la luz está cambiando de verde a naranja, decimos que sí, y está buscando en este momento. Dice que lo encontró, que si queremos conectarnos. Y me pregunta la red que tiene que conectarse, es esta, y le ponemos nuestra contraseña. Presionamos unirse. Ok, si te das cuenta, aquí ya me aparece incluso Alexa que ya lo reconoció. Ya estoy conectado. Y creo que ya ahora nos pide ponerle un nombre. Muy bien, guardamos. Siguiente. Bienvenido a la enchufe inteligente. Desliza para descubrir consejos cómo utilizar el enchufe inteligente. Muy bien, vamos a deslizar. Es como si tuviéramos dos en uno solo. Muy bien. Y pues nos dice que lo podemos utilizar con cualquiera de estos tres asistentes. Alexa ha descubierto automáticamente tu enchufe. Muy bien. Y pues creo que eso es todo. Aquí tenemos sala uno y sala dos. Muy bien. Y así es como los podemos encender y apagar. La verdad es que es muy sencillo vincular estos dispositivos. O sea, vas y agregas un esquio con Alexa, o te vas del lado de Gulu Home y buscas dispositivos para poder agregar. Entonces, la verdad es que no tiene ningún problema agregarlo. Lo que sí es que debemos de tener mucho cuidado al conectarlo. La verdad es que no tiene, no tiene mucho chiste. No es como los focos que siempre batallas porque no tienen neutro. Ok, como puedes ver aquí, aquí está el neutro, si no me equivoco. Y aquí está la línea. Y este que está aquí es para tierra, este que tiene aquí abajo. Y de este lado tiene un conector y de este otro lado tiene otro. Entonces, es tan fácil como simplemente quitar el que ya tienes, poner este nuevo, una vez que ya esté conectado, configurarlo para que se conecte con nuestro dispositivo, con nuestro app primeramente y poderlo probar. Y una vez que ya está conectado, vincularlo con nuestro asistente. Ya sea el de Google o el de Alexa. ¿Qué te parece si te dejo con una demostración de cómo funciona? Ya con comandos de voz. Y regreso para darte mis últimas opiniones. Muy bien, vamos a hacer una prueba. Alexa, enciende sala 2. Muy bien. Ahí está. Y ahora vamos a pedirle que la apague. Alexa, apaga sala 2. Muy bien. Y aquí también podemos ver. Alexa, enciende sala 1. Muy bien. Ahí está, encendió este de aquí arriba. Y podemos apagarlo presionando ese botón. Alexa, enciende sala 2. Muy bien. Ahí prendió el foco. Y puedo presionar manualmente para apagarlo. La verdad es que me gustó mucho. La calidad es muy buena. El precio es un poquito elevado. Digo, la verdad es que está alrededor de 450 pesos, 500 pesos. Entonces, sí son dos switch, pero hoy en día puedes encontrar a lo mejor estos switch en paquete de 4 por 500 pesos. Entonces, es mucho más barato. No tienes que hacer ningún tipo de instalación ni nada. Simplemente conectarlo este a la pared y empezar a configurarlo. Entonces, la verdad es que es mucho más fácil de configurar este. No le veo tanto problema. Pero si lo que no quieres es que se vea ese aparatito, sino tener algo más, no sé, se me ocurre que a lo mejor en la cocina necesitas algo así. Entonces, si no quieres que se vea el apagador inteligente, se vea algo más normal, pero que aún así puedas controlarlo con tu asistente inteligente, pues definitivamente esta es la manera de hacerlo. La verdad es que me gustó. Y si tú buscas una solución en la cual no se tenga que ver un apagador, porque mucha gente quiere hacer eso, que la casa, que tu hogar, que tu oficina se vea como si no le hubieras puesto diferentes aparatos para que funcione o algo por el estilo o cableado o cosas por el estilo. Quieres que se mantenga de la forma más limpia posible esto, especialmente si tienes un departamento nuevo, una casa nueva. Es como yo te recomendaría que usaras estos en lugar de los apagadores, porque los apagadores son mucho más fáciles de configurar. Simplemente lo conectas y ya nada más es de configurar este. Hay que reemplazarlo y después configurarlo. Pero obviamente este aquí son dos y aparte es mucho más atractivo a la vista el hecho de que ya tu apagador de pared sea inteligente. La verdad, eso está muy, muy bien. Bueno, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme y pues nos vemos la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.